Iván Valencia, el cantautor multifacético que conquistará tu corazón con su propuesta musical, con sus canciones románticas, rumbas y rancheras. Iván Valencia, ya puedes encontrar toda su música en todas las plataformas digitales. El artista, el ser humano, para el mundo entero. Iván Valencia, búscalo en sus redes sociales. Soy Juanaquito, vengo a cantarte, con mucho ritmo y...